Música Diego Rodríguez, volante central Nicolás Jueli, volante por derecha González Pablo, delantero Diego Collao, defensor Conforte Luca, delantero Seguiro Otero, arquero Iván López, volante Santiago Girolán, jugo adecuado Mateo Fiorit, volante Papundo Férez, volante Alfa García, profesor Tomás Haka, volante Santiago Cuervo, arquero Tenemos Francisco de Ciudad, defensor Papasca Tomás, delantero Franco Agro, volante Santiago Ramponte, defensor Matías Carrón, delantero Valentín Bulmes, defensor Guillermo de Ciudad, detenido Es momento de compartir con todos ustedes La final de Fair Play, versión plata Un verdadero partidazo entre dos equipos juveniles que le ponen mucha onda en redes sociales Y también obviamente en materia de Fair Play, de buen comportamiento Miren como arrancaba el partido, con un caño del PS United que jugaba de azul y celeste El TNX obviamente de blanco, también iba a tener sus chances Partido abierto de vuelta, mirá, sombrerito y caño por lado, estaban empardados en el moral Una más de TNX, buena habilitación Se revuelca el arquero, se salvaba el PS United y a partir de ahora se iba a encender el jugador del partido Un talentoso como pocos este chico Cuando vemos antes un tiro libre, otra bala que pica cerca Y el TNX que mirá, merecía un poco más en el arranque del partido Un partido, les decía, de dos equipos muy juveniles Que juegan con esa desfachatez, sin preocuparse tanto por la marca Más bien abocados a generar en ataque Una chance más, brillante el golero del PS United Perdón, de TNX, me estoy refiriendo a Santi Porti Mirá, ahí está, un enganche, dos enganches Bien de zurdo y definición exquisita De Iván López, el hombre del partido Lo vamos a seguir bien de cerca al 10 Porque es talentosísimo Y es la persona que Definitivamente Determinó quién fue el ganador de esta final de plata En un torneo nacional más Que va creciendo año tras año Mirá, a lo Messi, Iván López Confirma, ratifica todo lo que venimos diciendo de él Bueno, ¿no? Miren la repe Primero en estado normal y luego En cámara lenta, recontra, golazo del zurdo Dos a cero, PS United TNX merecía más Pero se daba vuelta la tortilla Y definitivamente el PS se iba a encender Con este hombre El principal aliado de Iván López Me estoy refiriendo al espigado Nicolás Poli Que, miren lo que hace El socio perfecto de Iván López Engancha Desde el centro Y hace adentro, saca un shablazo La cachetea Chetea Puerta No puede desviarla Y TNX que no se quería quedar atrás Y tiene en su 10 A otro hombre encendido Facundo Pérez De tiro libre Le pega muy bien Violentamente Casi le saca una mano Otero Y no quiso ni poner los guantes Golazo del 10 De TNX 3 a 1 Mandaba el United Y los de blanco Lograban un descuento De esta manera Impresionante Tomás Jaca Lo bien que juega este pibito Miren la repa La salida del lateral La clava al segundo palo Recontra golazo Más espectacular Lo hizo aún La estirada de Ezequiel Otero El golero del PS United Y el partido Partidazo Abierto Di de vuelta Un vendaval de goles Y emociones Otro tanto más De Nicolás Poli Para decretar El 4-2 Del PES En esta final de plata Que les decía Cada día va a tener Más adeptos Porque se van sumando Ciudades De paso les voy contando Y para el Nacional Del fin de semana Del 9 de julio En Mar del Plata Esperamos que Estallen de equipos No solo en la categoría libre Sino también Esta versión de Fair Play Etapa complementaria El TNX De blanco Que buscaba el descuento Mirá que bien La hizo otra vez A la salida Del tiro libre Era una chance clara Pero el PES Tenía el 10 Tenía El ancho de espadas Iván López La recibe Tras una buena Guapeada Del número 5 Que traba Y asiste Con lo que le quedaba Controla Iván Defina el primer palo La cachetea Puerta No puede desviarla Y el quinto tanto Del PES United Se aplaude a él mismo Impresionante Lo de López Tir Perdón Penal Iba a decir tiro libre Penal del 10 Que le pega muy bien De la pelota Facu Pérez Abre bien El guante derecho Pero se le va Apenita desviado Y ahí si se le iba A estirar Se le iba a poner Cuesta arriba El partido Al TNX ¿Por qué? Porque otra combinación De los delanteros Del PES United Miren Ni el viento en contra Puede frenar A Nicolás Poli Que se la lleva bien Lo habilitan Y como viene De primera Cara interna La cruza El PES United Ahora si les puedo decir Definía El partido Y se seguía luciendo Miren el talento De este pibe Decime si no merecía Hacer gol Poli ¿Qué haces? Metela papá Impresionante Lo de Iván López La hizo toda bien Poli Hizo lo que pudo El socio perfecto En esa le falló Y el descuento De TNX Que seguía Con la moral alta Pese a los goles De Iván López Tomás Barrosca Descuenta muy bien Le quedó Y no perdonó Se arrimaba un poquito El bochín El TNX Pero este hombre Mirá, mirá Mirá lo que hace Qué placer verlo Este muchacho Y un gol más De Pablito González Un amigo de la casa Un tipo que juega Muy bien al tenis Aprovechó La exquisita Iván López Y con cara interna La cruzó Nos quedan Algunas imágenes más Aquí Ya López Que estaba haciendo Estaba como Jugando en el patio De su casa Combinándose con Poli Creo que es Hacen el penal A lo Messi y Neymar En Independiente Que se patea Bastante lejos Esta jugada Se puede hacer Perfectamente Ahí vemos Torquetean entre los dos Y espectadores de lujo Los jugadores de TNX Que ni atinaron A marcar Nos quedan unas imágenes más Una revolcada Para la foto De Ezequiel Otero El PC United Viajará a Mar del Plata A defender la Ronda de Plata A veremos 9 de Julio Anda agendándotelo Festeje campeón ¡Ale campeón! 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 ¡Al topi! Estamos acá con Iván López, su dura de PS7, 3 TNX en la final del first play de Plata. Iván, dice te cuatro goles, ¿a quién se los ha dedicado? Bueno, primero quiero felicitar a todos los chicos del equipo que hicieron un esfuerzo terrible. También a los chicos que jugamos en contra que jugaron un gran partido. Se lo queremos dedicar todos, todos se lo queremos dedicar a Luquita. Luquita Romney, que es un compañero nuestro, está pasando un montón de momento. Y a toda su familia, estamos todos esperándolo. Y a la fuerza de mi grupo que está esperando, tiene un montón. Perfecto, Iván, ¿cómo viste el torneo del Nacional? Muy bueno, la verdad, una re buena idea, porque más allá de que el torneo en general está muy bueno, es un premio para todas las fuerzas del año, y te quedas muy bien organizado. Perfecto, bueno Iván, si a esta primera del partido te llevas una remera del Nacional, un par de días para todo el equipo, y entras para todos. Buenísimo, lo quiero agradecer mucho. Muchas gracias. Hola, estamos acá con Facundo Pérez, fuera del equipo de TNX. A pesar de haber perdido 7-3 con peso en la final, ¿cómo viste el partido, Facu? No, fue un partido muy difícil, ya lo habíamos visto ayer después de jugar con nosotros, y sabíamos que íbamos a jugar con ellos, y sabíamos que íbamos a jugar bien ellos, y sabíamos que íbamos a jugar con ellos. Facu, a pesar de ser más chicos, ¿cómo viste el Nacional? No, yo creo que es un muy buen torneo, y yo creo que a pesar de ser chicos tuvimos mucho juego, y pudimos llegar a jugar. Perfecto, Facu, para ser figura del equipo, te regalamos el torcito, y ahí están los premios del equipo, pues eso también, un par de medidas, y te apagamos el peso.